Encuentro Señor, ayúdame hoy, yo quiero saber lo que debo hacer. Encuentro Señor, ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Dios, es lo que pido de ti, dame la fuerza Señor, dame las fuerzas para mí, un día a la vez. Encuentro Señor, ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ya viviste entre los hombres. Tú sabes Señor, que el mundo está peor, hay mucho dolor. Hay mucho egoísmo en sociedad, hay mucha valor. Señor, ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Dios, es lo que pido de ti. Dame las fuerzas para mí, un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Adiós.